Este es el director técnico del club Alan Mixto de Fútbol que participa en los torneos municipales y que aspira seguir siendo semillero de buenos deportistas de este puerto petrolero. Este equipo es una categoría sub-12, como pueden ver es mixto, recibimos niñas, también que ya estas dos muchachas llevan dos años con el club, han venido integrándose de muy buena manera, demostrando también que el género femenino no es el género débil como lo llaman, sino que también puede hacer participación con aquellos muchachos que disponen a disputar los torneos del municipio. Conocimos de este dedicado entrenador suja de vida y la interesa como afronta la preparación de sus dirigidos. Yo llevo cuatro años trabajando con el club deportivo Galán, llevo tres años como preparador de arqueros, dos como preparador de categorías inferiores, categoría 10, categoría 12, ya un año con categorías mayores. Actualmente he iniciado también con un equipo femenino de categoría libre. Tanto en la cancha sintética de la Cotraeco como en el barrio La Libertad, este club deportivo adelanta su intensa preparación.